Un mal diagnóstico. Yo creo que fue mil por ciento un mal diagnóstico. Parece ser que según medios de comunicación, la señora Silvia Cristina Nodal nunca estuvo tan mal como ella misma lo dijo. Recientemente en una plataforma digital salió la información que comprueba que la madre del cantante Cristina Nodal no dijo la verdad respecto a su diagnóstico sobre su estado de salud más reciente. Mi mamá está bien, gracias a Dios, está en el... está en el... a la playa ahorita. Recordemos que hace algunos días la madre del cantante de Regional Mexicano dijo en unas historias lo siguiente. Me han hecho infinidad de estudios, pero ayer recibimos la noticia de que tenía un ch** malito en el colon y tenían que operarlo de inmediato. La conocida Cristina Nodal también había mencionado que justo cuando ya la iban a operar, de la nada ese abultamiento desapareció. Ella aseguró que no se trató de una coincidencia, sino que más bien fue un enorme milagro. Sin embargo, el día de hoy las declaraciones de Cristina Nodal se ponen en duda. A través de plataformas digitales se dio a conocer un comentario que derrumba esas declaraciones. Las palabras que revelan la supuesta verdad dicen lo siguiente. Ya hay múltiples reacciones de galenos de la clínica donde aclaran que nunca le dieron ese diagnóstico. No hubo error ni milagro. Llevó una maquillista para hacer el teatro de la foto. No se dejen llevar por lo que publica. Por eso es que el hijo no ha mostrado preocupación alguna. En las últimas semanas Cristina Nodal se la ha pasado de fiesta, haciendo mil y un conciertos por todas partes del mundo. Disfrutando al máximo la vida. Él no ha mencionado absolutamente nada de su mamá. A través de un video publicado en distintas redes sociales, el cantante de Regional Mexicano aseguró que el diagnóstico que le dieron a su mamá no fue el correcto. Como Cereza del Pastel indicó que su mamá se encontraba en la playa. El público no está nada contenta con ella. Algunos de los comentarios publicados en redes sociales dicen así. Yo siempre lo dije, esa señora no es una buena persona. Recordemos que Dios tarda, pero no olvida. Con razón Cristian está actuando así. La mamá ya lo enseñó, de tal palo tal astilla. Nunca le he creído a la madre, se ve tajista hasta la pared de enfrente. No necesito pruebas. La prueba más grande es el pésimo comportamiento de su hijo. Porque así también es ella. Qué bárbara, ahora sí que ya la regó. Esta señora no tiene vergüenza. La única que ganó fue Belinda. Qué bueno que se alejó a tiempo de esta gente. Después de haber causado tanta preocupación y tristeza a través de redes sociales. Ahora sí, la señora Cristi Nodal no ha dicho ni pío. Ella ni siquiera ha publicado una sola historia en su cuenta de Instagram. Y tampoco ha subido ninguna foto. ¿Casualidad? No lo creo. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.